...llamaron la atención. Lucas Jerez nos va a contar de qué se trató. Lucas, ¿no era un plato volador finalmente? No, para nada. La verdad es que lamentamos mucho desactivar esta ilusión paranormal de muchos lujaninos, pero lo que se vio fue finalmente un avión a control remoto. Bueno, vos recién lo señalabas, en las noches anteriores, jueves, viernes, sábado incluso, la gente decía, estamos viendo cosas raras en el cielo, algunas luces extrañas, pero el domingo esta luz se hizo mucho más brillante y mucho más notable. La gente lo vio e inmediatamente empezó a comentarlo. A comentarlo y a grabarlo, porque ahora cuando uno ve algo raro, extraño, tiene el celular a mano, una cámara fotográfica, una cámara de video y lo puede retratar. Claro, sin duda. Estamos en la época digital, en la era digital a full. Este video, de hecho, corresponde a una videoaficionada que fue corriendo a la terraza, que capturó este momento y que después nos envió el material. Incluso, decíamos, ha tenido tantísima repercusión este hecho, que llamaban hasta la defensa civil de Luján para preguntar qué es lo que estaba pasando. Obviamente, desde la defensa civil, gracias por la cortina, tampoco sabían qué responderles, porque tampoco podían desmentir el hecho de que fuera un avión o algún objeto medio extraño. Bueno, vamos a ver qué hacía nuestro muro de Facebook, porque ha tenido gran repercusión esta situación extraña que surcó el cielo lujanino. De hecho, Lucas, no estaba mal, lo hablábamos más temprano en la redacción, era un objeto volador no identificado, no lo habíamos identificado hasta el momento. En rigor era eso, claro. Objeto volador no identificado, un ovni. Lo que no quiere decir que sea un plato extraterrestre con 100 marcianos arriba, esto no tiene nada que ver. La cuestión es que después se identificó y, bueno, la novedad tuvo pulgar abajo. Bueno, dice... Un golpe de realidad. Claro. Hola a todos, yo creo, me parecía que era una avioneta, por aquí pasa seguido. Bueno, otra persona dice, jaja, era un avioncito, además. Hola, yo lo vi. Bueno, en definitiva, 285 me gustas y 204 comentarios. Tuvo esta novedad en Luján. ¿Ovni? Bueno, finalmente se demostró que no. Vamos a ver qué decía la gente en la plaza, en los bancos de Luján, en los cafés, que estaban absolutamente sorprendidos. Estábamos viendo televisión con mi hijo cuando vimos a través de la ventana una luz que iba y venía, entonces nos pareció rarísimo porque no era ni un avión ni un helicóptero. Entonces agarramos la cámara, subimos a la terraza y empezamos a filmar. Y en la filmación se veía una luz intensa azul, se daba vuelta y abajo había una luz violeta. En algún momento de la filmación apareció un muñequito en la cámara. Y no nos permitió seguir filmando. Al instante mi hijo filmó el suelo y siguió la filmación. ¿Y qué piensa? ¿Puede ser o no? No, yo digo que no. Yo digo que no. Pienso que no. ¿Descarta la posibilidad de un ovni? Sí, sí. No, son visiones que han visto. Yo no lo he visto. En este momento el señor me dice que anoche lo ha visto. ¿Que vio el ovni? Sí. Pero yo no le creo, o sea, no creo, o nunca lo he visto. Sí, anoche estamos justamente que se ha prendido fuego ahí enfrente de los filtros. Y estábamos ahí con los muchachos, los bomberos y todo. Y se vio las luces que andaba y todos pensaban que era un avión y un avión no era. Subía, bajaba, hacía las luces más grandes, más chicas. Así, yo ya estaba. Estábamos ahí con los bomberos y este hombre del... El tamante. El tamante estábamos ahí y estábamos viviendo. Bueno, era mucho más interesante, daba más para hablar, que hubiera sido esto en realidad. Pero como decíamos recién, un golpe de realidad, Lucas, no era un ovni. Qué duro decirle a toda esta gente que con tanta certeza hasta describió el momento en el que veían esta luz extraña, que no tenía nada que ver con un ovni. Bueno, ¿por qué? Porque pasaron los minutos, nosotros nos encontramos con una persona que ya van a ver a continuación, Enrique, que vive en Vistalba y que usó el patio de su casa para hacer despegar su avión a control remoto. Un volo nocturno, dice, le hizo acordar incluso alguna travesía que cometió de pequeño. Escuchen. Parece extraño, pero acá tenemos lo que muchos pensaron que era un ovni. Exactamente. Este fue el avioncito que anoche estuve volando acá en Luján y todos creyeron que era un ovni, pero no fue con esa mala intención. Si no, es que nosotros estamos permanentes volando, aeromodelos, y uno de los aeromodelos es vuelo nocturno. Y bueno, para nosotros es algo muy común y la gente no lo ve así. Bueno, respondido entonces, develado el misterio rápidamente. En mediodía empezó la polémica y finalizó. Decía la gente, las luces se agrandaban, se achicaban, cambiaban los colores y a veces desaparecía. Pasa que el avión tiene una serie de luces LED en las alas. Es decir, cuando el avión está con la panza hacia abajo, la gente puede verlo. Pero cuando el avión empieza a subir, a ganar altura, que incluso ganó cerca de 500 o 600 metros de altura esta pieza de aeromodelismo, la luz desaparecía hasta que volvía a aparecer y se veía más pequeña. Así que fueron todos los efectos finalmente, un avión de juguete, un avión de aeromodelismo fue en vez de un ovni. Bueno, igualmente hay que reconocerle a este aficionado al aeromodelismo que haya sido sincero, que nos haya develado el misterio, así no seguíamos con el tema, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Sobre todo algunos vecinos de Luján que, bueno, estaban bastante sugestionados con el tema. Incluso algunos asustados por lo que habían visto. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, gracias Lucas. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.